¿Qué pasa aquí, brons? Y estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Espada. Espada, ya sabéis que estamos haciendo Pokémon Espada aquí en YouTube y Pokémon Escudo en directos de Facebook, que tenéis el link en la descripción por si queréis seguirme también la historia de Pokémon Escudo, que la verdad que la hago muy dinámica con vosotros participando y la verdad que está muy chula la historia, así que, bueno, ahí lo podéis seguir si os apetece aquí, brons. Ya sabéis que para que siga ahí la serie aquí en YouTube, 1500 likes son necesarios, pero si le dais 2000 likesitos, pues tendremos, pam pam, doble vídeo al día siguiente. En lugar de un vídeo solo de Pokémon Espada, pues habrán dos, así que, brons, pues bueno, eso depende un poco de vosotros ahí si reventáis esos likes o no. Ya sabéis que para que os ponga a uno de vosotros un nombre de los Pokémon que haya capturado, o el mote que vosotros elijáis, o básicamente lo que viene a ir siendo vuestro nombre directamente, no hace falta que sea un mote, puede ser vuestro nombre, comentadme algo, ¿vale? Comentadmelo allí, yo quiero que pongas mi nombre aquí, brons a tal Pokémon o al otro, o no pongáis Pokémon y los cojo yo, ¿vale? Según le pegue el nombre, así que, bueno, ahí lo dejo. Venga, nos quedamos aquí entrando al Hotel Badiou para descansar y vamos a ir a recepción, pero que se quiten de medio estos. Yo sé que esta gente, ¿vale? Son el Team Rocket de esta generación, que no es el Team Rocket, es el Team no sé qué, así que bueno. Nos hemos pegado un palizón para venir hasta la ciudad a animar el desafío de los gimnasios. El Team Guell, Guell se llama, ¿vale? Guell no, Guell, Gey, Guell, bueno, Team Guell lo voy a llamar, ¿vale? ¿Y por qué he dicho Guell? ¡Oh, Dios, qué iron! ¿Cómo estás, tío? El Team Guell es una peña muy formal, así que no nos toque las narices o te caerá un combate. Pues a combatir. ¡Suerte, cracks! ¡Vamos! A ver si son muy fuertes y nos pintan la carita, ¿eh? A ver. A ver, chaval, te habíamos dicho que no nos tocaras las narices en un combate. Nos vamos a desgañitar la cara de todos los juguentes que se interpongan en nuestro entrenador y aspirante preferida. Si su incuestionable victoria. Venga, te vas a enterar de los chungos que somos los del Team Guell. A ver, espérate, vamos a mirar la animación esta sin mío aquí delante. Ahí está. Recluta del Team Guell te desafía. Pues venga. ¡Zichtagún de Galar! ¡Vamos! ¡Diego, confío en ti! Venga, vamos a intentar dar regaña. Me voy a poner otra vez, Gibbons. Ahí estamos. Luchar. Voy a tirar una hoja afilada. Vale, de Galar creo que es de tipo simiestro. Siniestro algo. ¡Golpe crítico! ¡Venga, va! Peinado estás. Peinado estás, amigo. Ah, sí. ¿Me va a sacar algo más o ya está? ¿Ya está? ¿En serio? Vengaos por mí. Ah, que me tengo que ir pegando de uno en uno. No pasa nada. No pasa nada. Me quito otra vez de en medio, Gibbons, para ver la animación a tope. Bueno, bueno. Tenemos a Dieguito, Gibbons. Tenemos a Dieguito. Que no hay problema, ¿vale? En su hoja afilada, yo creo que a todos los de nivel 9, le peinamos el ataque. Bueno, nos tiran ataque rápido, porque el ataque rápido es más rápido que nosotros, pero con un simple ataque, una hoja afilada ya nos peinamos a sus Pokémon de tipo, o sea, de nivel 9. La verdad que estamos chetaos, ¿no? Para la historia hemos hecho demasiados raids y cosas, ¿no? Por el camino. Bueno, no pasa nada, ¿vale? 720. Me encanta, me encanta venceros, tío, porque me estáis llenando de pasta, tío. Sí, sí, tanto rollo ya has perdido. ¿Qué es esto? ¿Un combate Pokémon City? Venga, yo también me apunto. Venga, va. Pues dale caña. ¡Guau! A ver esto de aquí. Que son dos. ¡Que vamos a perder, dicen! ¡Suerte, hombre! Ahí lo vemos. Vale, nos pone a ambos. Nada, yo creo que lo voy a cargar a cualquiera de ellos. Me saca Gulu, nuestro amigo Paul. Vale, pues yo tengo que luchar y me puedo cargar a cualquiera de los dos de un golpe. O sea que... Se lo tiro a ambos. Ataque rápido, estaba claro que nos iban a dar. Tiriamos una facilada a ambos. Y adiós, muy buenas. Golpe crítico encima. ¿Cómo se le dan los golpes críticos a mi Dieguito? ¡Por favor! ¡Cómo mola, Dieguito! ¡Dieguito! ¡Qué bueno que viniste! ¡Vamos! ¡Sí, señor! El Team Yell ha sucumbido ante el Team KeyBron. ¡Claro que sí, hombre! ¡Maravilloso! ¡1440 por vencer! ¡Pero no os vayáis! ¡Dejadme pelear más! ¡Que me vais a hacer millonario! ¿Se puede saber qué estáis haciendo, sobrutos? ¿Roxy? No, nada. Entiendo que sintáis algo de curiosidad por los aspirantes, pero no os podéis ir liándola por aquí. ¡Hombre, Roxy! Perdonad, el Team Yell es mi asociación de hinchas que parece que el entusiasmo se les ha ido un poco de las manos. ¡Venga, todos para casa! Oye, a lo mejor no es el Team Rocket de aquí, me estoy confundiendo, ¿eh? Yo qué sé. Están tan alelados por animarme que se ponen un poco gordes con los demás aspirantes, siento, si los han incordiado. Ah, no, no, no. Esto no es el Team Rocket ni de broma, ¿vale? El Team Yell este, porque ella es una maravillosa persona. Así que tú también eres aspirante. Dices que te llaman Team Yell. ¡Qué pasada que tengas un club de fans! ¡Asiente con la cabeza! Espérate que hablo contigo, chiquillo. Vale, pues nada. ¿Y esto es qué? ¿Y este qué da? ¿Qué regalas? Pues venga. ¡Buenas tardes! ¡Buenos días a Hotel Vadiu! Imagino que he entrado al Pokémon y viene a inscribirse el desafío de los gimnasios, ¿correcto? Sí, vengo de inscribirme. La liga se ha hecho cargo de su estancia, señorito. Así que le hemos preparado una habitación. Si me lo permite, quisiera agradecerle haberme sacado de la prieta con esos impresentables. Que pase buena noche. Pues nada, ¡a descansar! Que será un gran día el día de mañana. ¡Ya! ¡Nos despertamos! ¡Venga, va! ¡Aquí estamos! A la mañana siguiente... ¡Bien, bien! Paul, tío. Estás flipado, tío. ¡Buenos días! Por fin ha llegado el momento. Hoy dará comienzo oficialmente mi propia leyenda. ¿Estás preparado, Keybro, donde te he hecho una carrera hasta el edificio? Todo el rato corriendo este hombre. No sabe estarse quieto. Me pones muy nervioso. Me pones muy nervioso. No, aquí no había nadie. ¡Uy, la chica esta! No sé si podemos hablarle. A lo mejor nos dice algo. Bueno, ahora ya no. La ceremonia de inauguración está a punto de comenzar. ¿Quieres que te acompañe al estadio? No. Claro, si no tiene pérdidas. Supongo que te apañas. Pues claro que te apañas, hombre. Espera, que quiero hablar con la chiquilla. Me lo ha dejado ahí. Así que por fin va a dar comienzo. Imaginaos, es una lástima para vosotros porque la que va a ganar voy a ser yo. Pero ¿qué pasa, tío? Que todo el mundo vacila aquí. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Por favor. ¿Esto qué es? Venga, vamos al estadio. A pintar caritas. A pintar caritas. A Leo. Estadio de pistón. Tengo que hablar con todo el mundo, ¿no? Eres Keiro, en verdad. Te informo que todos los aspirantes deben de lucir en un informe parlamentario en los actos oficiales. Y como el ceremonio es la nueva versión de acto oficial, lo has adivinado. Debes ir a cambiarte. ¿Dónde? Ah, ya me lleva él. Menos mal, porque ¿dónde me cambia ahora? ¿Aquí en medio? ¿Sabes qué queréis? ¿Que exhiba mi cuerpazo? Yo lo exhibo, ¿eh? Tengo un cuerpazo que flipas. No, ya estoy cambiado. Vale, es una pena, Keiro. No me han dejado enseñarme el cuerpazo. Vale, mírate, el uniforme te sienta como un guante. Y con el número 33 del dorsal estás de lo más imponente. Con esto y un pococho hasta mañana a las 8. Era broma. Es hora del inicio de la ceremonia. Qué cachondo aquí el amigo, ¿eh? Qué graciosete que está. Sí, señor. Vale. Ahí estamos. ¿Qué pasa, tío? Que ya llega el momento. Que me encanta. Damas y caballeros. Soy Rose, el presidente de la Liga Pokémon. Ha llegado el momento, el gran momento. Sé que la espera ha sido larga, por lo que es un placer para mí anunciar que ha llegado su fin. Y ahora de inaugurar el evento más emblemático de Galar. El desafío de los gimnasios. Los participantes deberán enfrentarse a los 8 líderes de gimnasio y reunir las medallas. Y solo aquellos que salgan misteriosos de tal prueba serán dignos del mayor de los honores. Clasificarse para la Copa de Campeones donde aguarda el vigente campeón. Y ahora, permítame presentarles a los líderes de gimnasio. ¡Vamos! ¡Vamos! Eso sí que me gusta, ¿eh? Me gusta. Quiero verlos. A todos y cada uno de ellos. Tiki, tiki, tiki. Galar. Galar. ¡Guau! ¡Qué belleza! ¡Qué manera de andar! Sí, señor. Os voy a dar. Pal pelo a todos, hijos míos. Todo un experto Pokémon de tipo planta. Percy, el granjero. Aguerrida. Su... Su... Su embate. Su embate. Joder, el Pokémon curtido también. A ver, que me parece. Naruto, el veterano cervoso del tipo fuego. Vale, tipo fuego. La otra ya me he perdido por tonto. Judith es una maestra consumada del tipo lucha. Vale, Judith. Tipo lucha, me gusta. Ávil en las batallas con el tipo hada. ¡Ojo! Sai, tipo hada, ¿eh? Complicado. Morris, un auténtico, es de tipo roca. Morris, tú vas a ser fácil. Ya lo sé yo. El líder entre todos los líderes, Roy. La furia de dragones, dice, ¿vale? Si hay alguna ausencia ante los presentes. De aquí a los líderes de Xenia y Galar, la flor y nata de nuestra región. Vale, me he perdido de una que no me acuerdo cuál era. Debe ser agua, ¿no? Debe ser agua. Ha llegado el momento, Keybrons. Entro en el estadio por primera vez. ¡Guau! ¡Aplaudid! ¡Que ha llegado Keybron! ¡Que ha llegado Keybron! ¡Aplaudamos todos juntos! ¡Claro que sí! ¡Keybron el campeón! ¡A tope! A ver si ganamos algo, porque luego nos pintan la cara y... ¿Ya está? He pisado la cancha del estadio Pokémon, ha sido... Ah, no me salen las palabras. El corazón me va mil por hora. ¡Ya está, tío! Paul ha llegado el día en que tanto esperabas. Bueno, ¿y tú también, Keybron? Roy, cuéntanos. Ah, y Rose, perdón. Roy era el campeón. O sea, el último. El de tipo dragón. ¡Hola! Todos los entrenadores que cuentan con el apoyo del campeón. Bienvenidos con mucho gusto. Soy Rose. Oh, veo que lleváis las monijeras Dinamax. ¡Fabuloso! Podríamos decir que la luz de las estrellas de SEO ha guiado vuestros pasos. Por cierto, ¿sabías que fue mi magnífica empresa la que inventó esas pulseras? Te has hecho de oro, ¿eh? Todo apunta a que el desafío de los gimnasios de este año será especialmente emocionante. Todo galar temblará al entusiasmo. Será magnífico. Espectacular. El desafío de los gimnasios os brindará el marco perfecto para exhibir la fuerza de vuestros Pokémon. Y ahora, discúlpame, pero debo atender un asunto urgente. Hasta la vista, jóvenes aspirantes. Mucho ánimo a los dos. Pues gracias, amigo. Venga, suerte, Grack. Que vaya bien, ¿eh? Que vaya bien. El presidente sí que tiene ánimos para dar y tomar. Escuchadme bien. Par de dos. Acabáis de empezar y estáis más verdes que un metabot. Pero si seguís adelante no solo fortalecerán vuestros Pokémon, vosotros mismos creceréis como entrenadores. Pues vale. Te ha quedado el reinete, Quibron. Tenemos que enfrentarnos a los líderes del gimnasio en un orden determinado. El primero está en Pueblo Ayuelo. Se va hasta allí por la ruta 3. Pues luego, vamos. Y eso, ¿no? Enfrentarnos o qué? O vamos ya. ¿Vamos ya? No sé si hablar con la gente. Yo les he hablado, tío. Yo les he hablado a todos estos. O sea, me está diciendo que me vaya al Pueblo Ayuelo. Ayuelo. Ya, directamente, ¿no? Que me vaya por la ruta 3 al Pueblo Ayuelo. Pues vamos a capturar algo de la ruta 3, ¿no? Y llegamos allí para hacer el primer gym. Que me entregues este regalo. ¿Los taxis voladores? Oh, bien. Y plantarme al vuelo de un sitio para el otro. Perfecto. Al mapa. O sea, que tengo que ir al mapa. Y voy aquí, ¿no? ¿Te gustaría ir a... En un taxis volador? Ah, vale. Pues mira. Vas de golpe a golpe. Vale, perfecto. Oye, bien, ¿no? Esto está bien porque cuando lo tengamos recorrido y tengamos que ir de un lado al otro. Ay, mira, me falta este Pokémon. Estaba en tal ruta. Pues vamos a por él. ¿Sabes? Será más dinámico. Más rápido, ¿no? Tendrás que ir andando por todos los lados. ¿Qué quieres? ¿Pelear este ahora? No sé. Joder, tío. Si me vas a sacar a Gulu todo el rato, tío. Que no tienes nada que hacer, hijo de mi vida. Está muy pesado con Gulu. Vale. Pues vamos a hacer algún ataquecito. Bonito. Venga. Aquí. Es hoja afilada, tío. Yo soy de esa hoja afilada. Adiós. Adiós. Hasta luego, Lucas. Bueno. Bueno. Eso soy de experiencia. Nos saca un Rukidi. Vamos a seguir luchando. Vamos a seguir luchando. Ya sé que es volador. Y que tiene ataques súper eficaces contra mí. Pero yo tengo aquí mi doble de golpe que le va a ser poquita. Uno. Dos. No lo matamos, ¿eh? No sé que salga un crítico. No sale un crítico. No lo matamos. Pero nos tira un picotazo. Nos va a hacer algo de daño. Es menos nivel que yo. Así que no me preocupa mucho. Y vamos a darle ahora mismo, pues, un arañazo. Un arañazo ya. Adiós. Muy buenas. A ver. Venga, va. A lañazo. ¡Hola! Pues nada. Le tenía que haber tirado el otro. Para haberme lo cargado. El doble golpe. Otro arañazo. No te vuelvas a curar, ¿eh? Que me voy a enfadar. Vale. Venga, Rukidi. Salúdame ahí en la bokebola a tus colegas. ¡Hala! Subimos de nivel a Nando y a Hugo. Subimos de nivel. Nos saca sobre. Nos va a regar una planta. Y seguir luchando. Vamos a tirarle una tirada. Y remontada. A ver, ¿qué dices, crack? No remontas ni para atrás. Hijo de mi vida. Que te voy a tirar una hoja afilada. Y adiós, pobre Sol. ¡Uy! ¡Stupor! ¡Hasta luego! Es un nivel 14. Este ya lo tiene. Es que sí que tengo la compatibilidad de tipos. Ya me la sé. Golpe crítico encima. ¡Oh, cómo le gustan los críticos a mi Dieguito! ¡Cómo le gustan los críticos a mi Dieguito, por favor! ¿Ya estás o qué? Paul, ¿me vas a dejar avanzar para capturar algún Pokémon? ¿O tenemos que estar aquí mucho rato más? Vamos, hombre. Que estamos perdiendo tiempo de registrar Pokémones. En la Pokédex. ¿1.100 yenes? Gracias, Paul. Tío. Nada. Cuando quieras volvemos a pelear. Tarjeta de Liga Pokémon. ¡Ahora va! Que hay que ir a por el siguiente de esto. Ruta 3. Ruta 3, señores. Nos adentramos en la ruta 3. A ver qué Pokémones nos encontramos y qué personas. Que le dé una opción. No sé. Vale, vale. Le vamos a enseñar. A dar opción. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué Ibrus! ¡Nuevo Pokémon de octava generación! ¡Tenemos a Gusiflur! Gusiflur. No sé cómo llamarle. Gusiflor. Gusifleur. Gusiflur. Gusiflur. No sé. Pero le vamos a tirar. Bueno, es planta, creo, ¿no? Ahora no sé yo si es planta o qué narices es. Supongo yo. No es modificar. No es modificar. Por Dios, tú también serás no modificar contra mí, chata. Así que, Gusiflur. Te voy a tirar otra hoja afilada. Me dirás, ¿para qué, Kibron? Para no matarlo. Para no matarlo, dejarlo en rojito. Y ahora sí, que tirarle una Poké Ball rápidamente. Y capturarlo. Y registrarlo. Usar Lujo Ball. Venga, de lujo. ¡Para adentro que te vas a venir, Gusiflur! Gusiflur. 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 Qué guapa, ¿eh? La Lujo Ball esta. La verdad está chula. Bien, Kibron. Bien. Subimos nivel de Alan. Vale. Maravilloso. Tipo planta. No quiero ponerle mote ahora. No quiero ponerle mote. Y quiero dejarlo en la caja. Bueno, podríamos sacarlo. La cinza uña lo tenemos. Esta quiere pelear, ¿no? Bueno, vamos a pelear. Combatimos. A ver que me sacas. Vamos, Lidia. ¡Uf! ¡Buf! Tipo fuego. Aquí hay que pirarse, ¿eh? No sé qué nivel es Bullpix. Pero, pero creo que deberíamos de cambiar Pokémon. Hacerlo bien. Vale, vamos a hacerlo bien. Este es agua, aunque sea nivel 10. Vamos a cambiarlo a ver si somos capaces de hacerlo bien, ¿vale? No siempre usar el mismo sin mirar eficacia. Vamos a intentar hacerlo más o menos bien. Nos hace un ataque rápido. A ver si me va a pintar la cara. No, no me la pinta. Luchamos. Tiramos pistola de agua. Tenemos que ser súper eficaces. Aunque tengamos menos nivel, le debemos de hacer mucho daño. Vale, bastante bien. Lo que pasa es que en este caso saldría más rápido. Saldría, la verdad que es mejor. Que con Gluky a lo mejor ya, con Dieguito ya me lo hubiera cargado, ¿vale? Pero bueno, no está mal. Vamos a usar un mordisco. Ya sé que no es la eficacia. Pero mola ver el ataque mordisco. A ver cómo es. Pues bien, ¿no? Como en todos los juegos. Mordisqueando. En todos los juegos Pokémon me refiero. Vale, pues perfecto. Perfecto. Hay algunos que han subido de nivel. Picoteo. Vamos a ver si sustituimos. Hombre. Chulería. Potencia. 20. Precisión. Garras afiradas. Para aumentar su ataque. Este. Yo quiero hacer daño. No quiero aumentarme el ataque en historias. Además siempre podemos recuperar ataques. Ya hemos visto que se pueden recuperar ataques olvidados. Así que no nos cargaremos ningún Pokémon, ¿vale? No nos cargaremos ninguno. Cargarme me refiero a que dejarlos sin ataques. ¡Hola, hola, hola! Tres Sanaballs. Y este, este... ¡Machop! ¡Machop! ¡Uno de mis Pokémon preferidos! ¡Sí, Machop! ¡Qué bien! Uy, aquí no lo puedo tirar de la de tipo normal. Bueno, se lo voy a tirar, aunque sea no muy eficaz, porque no quiero cargármelo con uno de tipo planta, ¿vale? Que me conozco. Soy nivel 17. Y no tengo ganas de cargármelo. No tengo ganas de cargármelo. No sé si tiene alguno no modificar. No me ha dejado de hacer de nada. Uno. Dos. Vale, ya podemos capturarme. ¡Ojo! ¡Que me acaba de matar! Un nivel 10. Saco al volador. Es que lo tenía que haber hecho, ¿eh? Bueno, da igual si lo voy a capturar. Pero me ha matado, tío. ¡Machop! ¡Tío, por favor! Eres uno de mis Pokémon preferidos, tío. Bueno, es Machamp, pero... ¿Cómo es posible, tío? ¿Qué criticazo me ha pegado? Menos mal que no estoy haciendo un bloque o algo, porque me hubiera quedado sin inicial ya. De buenas a primeras. No quiero mote, no quiero mote. Y lo metemos en la cajita, vale. ¡Guau! ¡Qué castaña me ha pegado! He intentado capturar a otro. Nada, este no. Nos vamos, subimos. ¿Que no he podido escapar? ¡Jolines! 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 Vale, no es malo. Ahí hay un Bulpix, ¿eh? Vamos a revivir a Grukki. ¡Vamos! ¡Súper porción! ¡Súper porción! ¡Súper porción! Bueno, este ya lo tenemos, realmente. No, no, no. Vamos a huir. ¡Luziflu! Ya lo tenemos. ¡Ya lo tenemos! No me interesas, amigo. No. Huir. En el próximo capítulo nos cascamos un Gim, eh, ya os lo digo yo. También lo tenemos, ¿no? No, Pacham. Pacham. Yo creo que lo capturamos ya. Es que ahora me confundo, no sé si es aquí o en... O en el escudo, en directo. Creo que ya lo tenemos. Bueno, vamos tirando, va. ¿Te enseñas informática y legos extranjeras a los Pokémon? ¿En serio, Daniela? Bien hecho, bien hecho. Siempre va bien estudiar. Daniela, siempre va bien estudiar. Pacham. Contra Grukki. Vamos a tirarle una bajafilada. Vale. Oh, mamá. Me tiro para atrás y le voy a sacar a otro. Y me saca a Hugo. Así por narices. Pues pistola de agua. Y adiós, ¿no? No, no lo matamos. Me matará, eh. Uf, me lo deja temblando. Pistola de agua otra vez. Y ahora sí que sí. Acabamos con Panchan. Adiós. Vale. Daniela, no te enfades, por favor. No te enfades. Yo creo que te enfades conmigo. Debía hacerlo. ¡Guau! ¡Tú vilish! ¡Tú vilish! ¿Esto qué tipo es? Doble golpe. O sea, es venenoso. O sea, me ha evadido. Me va a matar. Que no me haya envenenado, tío. De verdad. De verdad. ¿Va en serio? ¡Para, eh! No, 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 no estoy hablando. Amnesia. Yo sigo envenenado, ¿sabes? ¿Sabéis qué? Que voy a capturarlo ya. Tiene que se viene. Que no va el poquito, ¿eh? Vale. Para adentro. Vale. ¡Registramos! Registramos a... ¡Tru vilish! ¡Tru vilish! ¡Bien! ¡Bien! ¡Que ybron! ¡Bien! ¡Que ybron! Diguito está... Está a puntito de sucumbir, ¿eh? Pobreote. Hay que quitarle el veneno, pero ya. No le quiero poner el mote. Y lo voy a añadir a mi equipo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo voy a añadir a Borubo, que está chungo, ¿vale? Yo creo que un tipo de veneno nos puede venir bien. Se puede acampar a lo largo de la ruta si los Pokémon convertirme en los campamentos. Le sirvan puntos de experiencia. Vale, bien. Aquí tenemos algo. Antiquemar. Ah, por cierto. Bolsa. Antídoto. Usar. Antídoto. No, me aseguro de lo del veneno, tío. Es que si no... Este está pesado, ¿eh? ¡Oh! ¡Mood Bride! ¡Mood Bride! ¡Me gustas! ¡Me gustas! Este es un tipo normal, ¿no? O no lo sé. He batido. Luchar Es que lo sabía, tío Es que lo sabía, tío Es que lo sabía, tío Ya es mala suerte cargármelo y no poder capturarlo Bueno, da igual, realmente Gibrons ya iremos Completando Pokédex, ¿vale? Es que si no Es que si no Haremos los capítulos súper largos Y no es plan Estudiante Luis saca a Vadiu Hombre, Vadiu Realmente Pero no muy eficaces, pero Pero creo que no se me va Y es que me absorbe Vadiu Ve el Pokémon, no creo yo No creo yo Que me complique mucho la vida Luchar Arañazo Vale, vale, vale Ahora sí Ahora sí, Gibrons Bien, experiencia extra Busy flow No tengo fuego, ¿no? Vamos a poner a este Y el suyo es planta Y el suyo es plantita Así que Luchar Bomba ácida Bomba ácida Crítico No, no ha sido crítico Pero lo hemos hecho más Bien, bien Cabron, bien, bien Avanzando Como tiene que ser Perfecto Perfecto Hasta luego, amigo Suerte, crack En tu lucha Contra todo Vale, vamos Hombre, otra vez Sonia Espera antes de generar La ceremonia de inauguración Gracias, amiga Y oye, y Paul Ya se ha ido Y no para quieto Ni un segundo Por lo que veo O sea, no para quieto Mira, aquí estás así Voy a contarte algo interesante Me gusta ¿Ves aquel edificio de ahí? Es una de las fábricas Del presidente Ross Allí se encarga De transformar la energía Los minerales Que extraen de la mina Que está al final De la ruta 3 Es decir El presidente Ross Provee a Galar De toda la energía Que necesita Es un hombre Un tanto peculiar Pero le debemos mucho Toma Aterrar una cuerda de huida Vale Eso para la mina Puede irme bien Para salir directamente Si me pasa algo A la salida Gracias 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 Sonia Oh Dios Oh Dios Rolicoli Rolicoli ¿Cómo estás? Yo no sé Qué tipo será El Rolicoli Pero me lo he cargado Pero me lo he cargado Perdón Ahí tenemos Ahí tenemos Voy a intentar Tirarle algo Que no lo mate Arañazo Bien Bien Tiro rápido Ni me toca Doble golpe Poco cigaz Pero Son dos golpecitos Así que lo pondremos Ya en amarillo O en rojo En amarillo Y ahora ya sí que sí Lo capturamos Antiaéreo Es roca esto Capturamos Vale pues Capturadísimo Un Rolicoli Atrapado Y en Pokédex Registrito Sube nivel Nando Sube nivel Nando A nivel 15 Nandito Sustituimos Reserva Que hace Acumula energía Y sube la defensa En la defensa especial Una valla Para ir equipada Para aumentar Mucho su defensa No me da igual Realmente Tampoco voy a usar Mucho Nando Para pelear Tragar Absorbe la energía Acumulada Reserva Cobra Salud Y Joder O sea Esto acumula Y la otra Látigo Escupir Pero esto ¿Qué es? Libre la energía Acumulada Con reserva Pero ¿Qué dices Tío? O sea La reserva Tiene tres ataques más En total ¿No? O sea Son Estoy liando No quiero No quiero No quiero Vámonos ya Tío Equipo roca Perfecto No No quiero Bote No quiero Bote No quiero Bote No quiero Bote Y lo meto En la caja No sé yo Quizás Deberíamos De empezar A hacer Un equipo La verdad Que más potente Y mejor A ver Este hombre Va a repartir Cartas y tortas Pero A ver Tío Que no te he dicho Nada Y estás aquí Pegándome Te encuentro así De golpe Y ya ¡Hala! Delivir Delivir Vamos Dieguito Aquí nos puede Hacer daño Doble golpe Doble golpe Porque es volador Creo Delivir Ahora no me acuerdo Si lo usamos De vivo planta Creo que no le haremos nada Diría que es volador ¡Presente! Tirando presente Es que grande Como en Pokémon GO Vale Ah no Que tengo que Tengo que matarlo ya Una dañaza Ya está ¡Hasta luego delivir! ¡Buah! Suben todos de nivel Buena baza Constituir Buena baza Si el objetivo Ya ha sufrido En este turno La fuerza del ataque Se duplica ¡Ojo! ¡Ojo con la buena baza! Si lo tengo Usando ataques rápidos Y cosas así Nos puede ir bien ¡Eh! Gulu Nivel 15 Trublish Miebla clara Vamos a ver Qué hace De tipo veneno Ataca el objetivo Una singular bola De lodo Que elimina Cualquier cambio En sus características No lo voy a perder Venga cartero Suerte crack Gracias por la pasta Gracias por la pasta Así me gusta Claro que sí Una vallita nos da Otro peleador Venga vamos a pelear Con este Así ya Llegamos prácticamente A las puertas ¿Vale? De la ciudad Y ya Creo Creo Que lo dejaremos Por hoy Acabamos con Richie Y lo dejamos Para este vídeo ¿Vale? ¡Uno! ¡Vamos Dieguito! ¡Tú puedes! ¿Qué es eso tío? Creo que eso Será veneno O sea que La hoja final No le hará nada Doble golpe Uno Dos Bien Mordisco No nos preocupa Y ahora un arañacito Un arañacito Y adiós ¡Hasta luego! Cocodrilo Perfecto Gibrons Pues ya está Acabado Liquidado Chirrido ¿Qué hace Chirrido? Alarido agudo Que reduce Mucho la defensa Del objetivo Yo Sinceramente Prefiero que no aprenda Chirrido ¿Vale? Seguir luchando Hombre Que tenemos a Brook Aquí dándole todo ¡Doddler! ¡Oh! ¡Mama! ¡Doddler! ¡Qué bueno que viniste! ¡Mira lo que tengo para ti! Una hojita afilada Que no está mal No es muy eficaz Confusión Nos tira ¡Ah! Esto sí que no me gusta Me quedé confuso Amigo No me deja Me lo pego a mí mismo ¿No? ¡Ah no! Pues sí que me deja ¡Estoicismo! ¡Uf! Eso es tipo bicho Eso es súper eficaz Contra mí ¡Wow! ¡Wow! Vamos a tirar el doble golpe Y creo que Si me deja Acabamos con él Me pego a mí mismo Tío La madre que me parió ¡Uf! ¡Qué bien causó Pantalla de luz Gibrons! Si llega a ser cualquier ataque Me mata ¿Eh? Si llega a ser cualquier ataque normal Que me hubiera hecho daño Bueno Y ahora espero no confundirme Ahora Y pegarme a mí mismo ¡Uf! Menos mal Menos mal Pues venga Suerte crack Ahora tengo a Diego Tengo a Diego Hecho polvo ¿Eh? Hecho polvo ¡Vamos! ¡Trubish! Sí señores Vamos estudiante Coge los libros Que es lo tuyo Y deja los Pokémon ¿Eh? Y déjame a los Pokémon Sí señor Vale Gibrons Pues vamos a guardar Vamos a guardar Porque creo que el episodio de hoy Ya es lo suficientemente largo ¿Vale? Así que Gibrons Espero que os haya gustado mucho Ya lo sabéis Reventadme ese botón de likes ¿Vale? Para que hayan dos episodios En lugar de uno al día Depende de vosotros Y de esos dos mil likecitos Comentadme ahí abajo Pues eh ¿Qué queréis? Gibrons ¿Vale? ¿Qué queréis básicamente Que le ponga de mote A los diferentes Pokémon Que voy capturando Y nada Gibrons Suscripción y campanita Para estar informados De todo de Pokémon Como de manera oficial En español ¿Vale? Y para Bueno Para mostraros de cuando voy subiendo Estos capítulos De Pokémon Espada Gibrons Espero que os haya encantado Lo he dicho Un besito Y nada Mucha suerte en vuestras Capturas Claro que sí ¡Vamos! ¡Gaybron Gamer! ¡Baila conmigo!